¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Miran dejará a Reyyan? ¿Reyyan perderá a su bebé? ¿Azhar se enamora de Miran? ¿Qué hará Azhar cuando descubra que su madre es Azize? ¿Descubrirá Azhar que su verdadera madre es Fusun? Todos y más están en este video ahora. Si no quieres que Azhar, Reyyan y Miran se interpongan en el camino antes de continuar con nuestro video, comparte nuestro video para que todos puedan escuchar nuestra voz. En la última escena del último episodio, Fusun explicó las verdades que Azize había ocultado. Nadie, especialmente Azhar y Miran, lo creería. Sin embargo, cuando Nasuh estuvo de acuerdo, todos se sorprendieron. Miran, que se enteró de que Reyyan también conocía estos hechos, estaba muy enojado. Porque cada vez que le preguntaba a Reyyan qué estaba escondiendo, ninguno de ellos obtenía una respuesta. Ante esta situación, Miran se enoja con Reyyan. Sin embargo, hay algo que se olvida de que ella no está embarazada. El embarazo de Reyyan, que está muy alterado por esta situación, correrá peligro. Sin embargo, no le pasará nada al bebé. Además, Miran, enojado con Reyyan por ocultar los hechos, molestará a los dos. Porque todas las mentiras o verdades ocultas siempre deben hacerse unas para otras. Incluso si pasan por momentos tan difíciles, el amor de la pareja eventualmente los superará. Hay un hermano, Ará, que no está relacionado con la sangre y que aparece junto a los problemas de tantos misterios. Mucha gente dice que Azhar está enamorada de Miran. Pero aunque no está relacionado con la sangre, es su hermano. La esposa de Miran, Reyyan, también está embarazada. En tal caso, no sería bueno que Azhar se levantara y se enamorara de Miran, tanto como guión como éticamente. Así que no creo que suceda algo como esto. Azhar no lo creerá cuando se entere de que es la madre de Azize. Se sorprenderá cuando resulte que la madre de la persona con la que ha tratado de tratar durante años es la enemiga. Hasta que Azize se enteró de esta verdad, Azhar no tuvo más maldad. Incluso si Azhar descubre que es su madre, no será tan fácil aceptarlo. Azhar estará más enojado con Nasú debido a esta situación. El secreto final de nuestra serie es la verdad de Azhar. Cuando se enteró de lo que había hecho Azize Dilsa, pidió una cuenta. Aunque dijimos que Azhar era la hija de Fusun anteriormente, Fusun sospechaba que podría ser una hija en base a la marca de nacimiento que vio mientras hablaba con Azhar. Incluso si Fusun se entera de esta situación, es posible que Azhar no lo sepa de inmediato. Tuvimos momentos muy emocionantes en el último episodio de Erkal, en el que veremos muchos eventos en el nuevo episodio. Mientras Miran interroga al conductor que provocó el accidente, alguien mata al conductor. Mientras tanto, Miran ve a Cihan huir. Y cree que Cihan hizo todo eso. Por lo tanto, él y Fırat Cihan quieren secuestrarlo e interrogarlo. Cihan, por otro lado, confunde a Miran diciendo que se está escondiendo de ti, ve a Miran y pregúntale a tu esposa. Mientras tanto, Fırat, que sabe que el responsable de todo lo ocurrido, Fusun no rompe su silencio. Después de lo que dijo Miran, Azhar se enfrenta a su padre nuevamente. Por otro lado, Dilsa apuñaló a Aziz. Reyyan, que quiere evitar que Miran ve a esta situación, se lleva a Azize con Ara y lo lleva a la cabaña. Y ahí hacen la primera intervención. Cuando Miran llega a casa y no encuentra a nadie en casa, piensa que Reyyan está escondiendo algo. Geokondiresis, Eneukondiresis, El y Azat son ahora un dúo inseparable. Empezaron a estar juntos en cada evento. Debido a la muerte de Harun, Geokondiresis, Eneukondiresis, El y Yaren comienza a sospechar mucho y por lo tanto investiga. Por lo que encontraron, sospechaba que Yaren era el asesino de Harun. Comparte esto con Azat. Azat también cree que Yaren lo hizo y cuando va Yaren ve que su padre y su madre también están allí. Cuando dice que sospecha de Yaren, Cihan asume la culpa y dice que él mismo mató a Harun. Azat se sorprende y lleva a su padre a la corte al día siguiente. Mientras tanto, Yaren, que ya no puede soportar el remordimiento, llega a la comisaría para prevenirlos. Y le impiden entrar a la comisaría y le confesan Azat que él mismo mató a Harun. Harun insta a averiguar qué esconde Reyyan, y Reyyan relata lo que Azize le ha hecho a Dilşah en el pasado. Ara no quiere creer y le pregunta a Dilşah y ahora la sala se entera de lo que Azize hizo antes. Mientras tanto, Azize quiere ir a Füsun y evitar que Füsun lo haga. Mientras tanto, su herida sangra y vuelve a desmayarse. En Aza, visitó a Azize y pidió un informe sobre lo que había sucedido. Le pide a Azize que le explique qué pasó y por qué lo hizo. Mientras Dilşah y Reyyan hablan, Miran llega y los escucha. Reyyan no quiere decírselo a Dilşah y lo protege. Sin embargo, Miran pasa por encima de Reyyan y lo empuja mucho. Mientras Reyyan continúa protegiendo a Dilşah, su madre Zerah viene y le cuenta lo sucedido. Después de enterarse de que Azize fue apunerada por Dilşah, quiere saber sobre las otras cosas de Reyyan. Para averiguar quién causó el accidente, Miran continúa su investigación y finalmente descubre quién lo causó. Como se enteró, quiso ir a Füsun y pedir una cuenta, pero Füsun dijo que contaría todo lo que había pasado esa noche y envió a Miran. De hecho, planeaba reunir a toda la familia en Reyyan y explicar lo que le había sucedido a Azize. Sin embargo, Füsun viene y pone todo patas arriba. Y al final, dice que Azize es la madre de Azhar. De momento hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejarles ver lo que está pasando en Merkai. Pasó. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.